Se como eres, eso me encanta, se lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente, como me trata, es indescifrable lo que puede hacer Tu tienes algo que a mi cuerpo lo acelera, tu tienes algo que me deja con tu trigo mamá Y eso me va a enloquecer, ya no se que puedo hacer Maldita abusadora, si me ve meñora, y si no lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va, eso me tiene mal Es una maldita mujer, eso no me va a enloquecer Si la veo me entera, siempre me supera como me modela Tienes algo que me hace bien, algo que no me hace tan bien Pero eso no me arregla, así la aprendí a querer Tienes algo que atrapa, es una super chica pero anda sin capa Su mirada penetra más que una bala, boquita muy linda pero lengua mala Maldito perfume de uva, me hace viajar hasta tocar la luna Su mensaje mata mi celu de juna, me hace tratarla como a ninguna La miro y el estrés que tengo se fuma La quiero a pesar que la cosa esté dura La quiero porque su abrazo más segura La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma Sé cómo eres, eso me mata Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente, cómo me trata Es indescifrable lo que puede hacer La quiero a pesar de que resta me suma Yo me controco